Vuelven los caballos a Rivera, cuarta gran cabalgata Rivera con la gente, este 25 de noviembre. Adquiere el distintivo de participación por solo 15 mil pesos, incluye herrero más veterinario, medicamentos para equinos y el derecho a participar de una rifa de un tereque. Hora de salida a la una de la tarde, promueve, Asociación Cabalgar por Rivera, Oscar Bustos Concejal, Alcaldía de Rivera.